Bueno, la sala de emergencia es la parte del hospital a la que acuden niños, adultos y tienen repentinamente un accidente o un problema de salud grave, pero ¿cuándo se debe una persona acudir o cuándo debe una persona acudir a una sala de emergencia? Esa es la gran pregunta, Roberto. Para contestarla tenemos al doctor Juan A. González Sánchez, el eje emergenciólogo y director del Departamento de Medicina de Emergencia del Hospital de la Universidad de Puerto Rico, doctor Federico Trilla. Le damos la bienvenida, doctor González. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Doctor, ¿podría explicarnos brevemente cuál es la función principal de una sala de emergencia en un hospital? Bueno, la sala de emergencia es realmente, si vemos el hospital como un organismo vivo, la sala de emergencia es el corazón, es el área que nunca cierra y nunca para, es el área que está abierta 24 horas, perfectamente 35 días del año, donde usted puede acudir con cualquier tipo de emergencia, independientemente de su edad o la emergencia que tenga, a recibir servicio. ¿Qué debe ser una emergencia para que vaya a una sala de emergencia? ¿Qué es lo que podemos definir como una emergencia que nos obligue a ir a la sala de emergencia? Bueno, cualquier cosa, básicamente, que usted entienda que ponga en peligro su vida, se considera una emergencia porque la emergencia la define el paciente. Sin embargo, antes de ir a la emergencia, a los motivos por los cuales hay una emergencia, a mí me gustaría hablar un poquito sobre cuatro cosas que son importantes que tenemos que saber en un caso de emergencia. Tenemos que saber que los minutos luego de un accidente o al comienzo de una situación médica de emergencia son usualmente lo más importante. La clave es saber mantenerse calmado y tomar la decisión de actuar. Usted puede hacer la diferencia en los momentos críticos y recuerda los siguientes cuatro pasos que son prevenir, prepararse, reconocer y actuar. ¿Cómo podemos prevenir emergencia? Pues cuidando nuestra salud física, haciendo ejercicio regularmente, sometiéndonos a los exámenes físicos anuales o periódicamente que estén indicados de acuerdo a nuestras condiciones médicas. Es decir, pedir ayuda cuando realmente lo necesitamos y identificar si nosotros estamos a riesgo de algunas condiciones médicas o en nuestra familia que podamos proveer. Por eso siempre, cuando se habla de la medicina, hablamos de la parte preventiva. ¿Cómo podemos hacer algo para no llegar a tener una emergencia? ¿Va mucha persona con algo que no es una emergencia a una sala de emergencia, doctor? Bueno, desafortunadamente, datos de Puerto Rico que uno puede utilizar de fuentes confiables no existen. Existe lo que se llama el National Laboratory Care Survey, que son datos de los Estados Unidos. Y uno puede, el número puede variar entre 20, 30 por ciento de pacientes o 10 por ciento de pacientes, dependiendo de donde usted trabaje, que pueden ir a la sala de emergencia porque no tienen una emergencia. Pero entonces, ¿cómo definimos que el paciente no tiene una emergencia si no tiene a dónde ir a buscar cuidado o no tiene disponible a su médico de cabecera? Pues la única opción que tiene, a menos que no tenga algún sistema que pueda hacer una llamada telefónica o telemedicina, sí. Y es decir, ¿a dónde va a ser una emergencia? Porque el paciente no tiene los recursos para poder determinar qué es una emergencia o qué no. ¿Y qué es la urgencia, doctor? Realmente, la palabra emergencia y urgencia en Latinoamérica quieren decir lo mismo. Aquí en Puerto Rico, urgencia versus urgencia es cuán rápido yo tengo que recibir ayuda médica para una emergencia, es de manera inmediata, cuando una urgencia puede esperar. Pero realmente, desde el punto de vista de Latinoamérica y en España, en los países hispanohablantes, quieren decir lo mismo. Una urgencia es una emergencia. Ok. Un mensaje final, doctor, para nuestros oyentes sobre la importancia de saber cuándo acudir a una sala de emergencia. Bueno, me gustaría decir rápidamente sobre dos cosas rápidamente. Hablamos ya de prevenir. Tenemos que prepararnos para la emergencia. Cosas que podemos hacer. Debemos tener un botiquín de primeros auxilios. Debemos aprender y reconocer signos y síntomas que producen una emergencia médica. Debemos organizar el historial médico nuestro y de nuestra familia. Es una lista de la dosis de medicamentos que usted y su familia utilicen, incluyendo las alergias. Y esto se puede hacer en los teléfonos inteligentes y tenerlos. Identificar y eliminar riesgos de seguridad en el hogar. Tomar clases de primeros auxilios. Y tener los números de emergencia, ya sea en su teléfono inteligente o cerca de su castero, donde usted entiende. Y debemos reconocer que es una emergencia. No todas las puertas duras necesitan ser suturadas. Ni las quemaduras requieren tratamiento médico avanzado. Si usted piensa que puede sufrir daño sin suicidio negativo o morir, a menos que reciba cuidado médico, esto es una situación de emergencia. Usted debe llamar al 911 o al hospital más cercano para pedir ayuda. Pero hay unas cosas en específico que si le sucede a usted, usted debe ir al hospital y debe buscar ayuda. Dolor de pecho que dure dos minutos o más. Sangrado incontrolable. Dolor abrupto severo. Docero, vomitar sangre. Dificultad respirar o respiración corta. Mareo, debilidad. Cambio de visión de comienzo abrupto. Biómito y diarrea severo y persistente. Y cambios en el estado de conciencia, de discusión o sombrencia. Son cosas por las que usted debe buscar ayuda médica de emergencia inmediatamente. Bien. Muchísimas gracias, doctor Juan González Sánchez, por haber estado con nosotros hoy. Quiero nuevamente agradecer la oportunidad. Para mí es mucho hacer y cualquier cosa que le pueda colaborar, tanto yo como el Departamento de Medicina y Emergencia de la Escuela de Medicina de Emergencia de Puerto Rico está a su disposición. El placer es para Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor González Sánchez, emergenciólogo y director del Departamento de Medicina de Emergencia del Hospital Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico. Que tenga buen día, doctor. Buen día, buen día a ustedes. Muchas gracias.